En este vídeo vamos a hablar de la última hora del PSG con Messi, Mbappé, Pochettino y Sergio Ramos como protagonistas. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Volvamos con las últimas noticias del Paris Saint Germain, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación, analizar la primera noticia y vamos a hablar del malestar del Paris Saint Germain por la convocatoria de Messi con Argentina. Era uno de los temas pendientes y que más morbo generaba en Francia y que el PSG finalmente ha decidido no hacer una novela. Lionel Messi no participó en el partido de ayer del club parisino contra el Leipzig y tuvo que ser sustituido el viernes pasado en el encuentro liguero contra el Lille debido a unas molestias en la rodilla. Pese a no estar en su mejor momento físico, Scaloni lo convocó para los duelos de Argentina por eliminatorias ante Brasil y Uruguay en el Parque de los Príncipes. Han dado luz verde. Leonardo, director deportivo del cuadro parisino, se había quejado de que Messi en estos meses estuvo más tiempo con la selección que con su club, algo que hizo ruido en Argentina. Pero pese a las molestias que puede generar en París el llamado de Leo a su selección, de acuerdo a información de los medios Mundo Deportivo Jazz, el club decidió autorizar al argentino para que acuda al llamado de Scaloni. El malestar y preocupación en el PSG se basa en que fue precisamente en eliminatorias donde Messi sufrió un brutal golpe que ahora empieza a pasarle factura. De acuerdo a información del chiringuito, la rodilla de Messi está sufriendo aquella entrada del venezolano Luis Adrián Martínez directo a la pierna. Si bien el astro del PSG salió bien librado, la dura falta habría dejado un sangrado interno que se traduce en una inflamación. Sin embargo, en el PSG esperan que Messi pueda reincorporarse con el grupo tras unas cuantas sesiones que ha tenido que hacer al margen junto a un fisioterapeuta. Los de Pochettino entrenan mañana en el Camp de les Lodges con la intención de contar con Leo el sábado por la noche. También fueron convocados para esta fecha de eliminatorias los jugadores Ángel Di María y Leandro Paredes. El primero no tenía ningún problema físico, pero el exjugador de Boca sí y también en el PSG ha sorprendido e incomodado su llamado. Por tanto, no ha gustado nada el llamado de Messi en el PSG, pero aún y así, como decimos, han dado luz verde. Vamos a hablar ahora de Kylian Mbappé y es que estuvo a punto de firmar precisamente por el último rival de los parisinos en Champions. Ver a Kylian Mbappé con la camiseta de Leipzig es una imagen que estuvo a punto de producirse. Fue en el año 2015 cuando el conjunto alemán estuvo a un paso de incorporar al delantero del PSG. Dijo Ralf Ranking en una entrevista en 2017 en Vilt lo siguiente. Teníamos a Mbappé casi fichado. El problema es que acabábamos de destituir a Alexander Thorniger y en ese momento no sabíamos quién sería nuestro entrenador. De haber fichado la historia de Mbappé hubiese sido diferente. Si yo le aseguraba que yo sería el entrenador, me hubiera confiado a su hijo de inmediato, pero era una promesa que no le podía hacer en febrero de 2015. Mbappé tenía en aquel momento 16 años, apenas estaba empezando a deslumbrar con el Mónaco y ese mismo año en diciembre debutaría con el primer equipo del cuadro del Principado. Cabe recordar además que en ese momento el Leipzig se encontraba en la segunda alemana, por lo que era más difícil convencer a uno de los grandes proyectos del fútbol galo. Por tanto, noticia sorprendente tras ese partido de Champions entre el Leipzig y el PSG donde Pochettino hizo autocrítica y se responsabilizó por el empate. El PSG volvió a tropezar en la Champions League. El cuadro parisino remontó un gol inicial de Nkunku y realizó un penalti en contra en el tiempo de añadido. Los locales empataron la contienda y Mauricio Pochettino vio como se le escaparon otros dos puntos. El técnico argentino aprovechó el final del encuentro para hablar de lo sucedido y poner la mirada en lo que viene. Lo dijo así, creo que empezamos el partido de una forma que no queríamos empezar. Fue un poco más de mérito nuestro, que es la forma en la que vemos el partido, apuntó en RMC Sport. La verdad que no comenzamos bien, hubo fases en las que controlamos bien el juego. Las características y un poco los nombres hacen indicar que tenemos que desarrollar mucho más el juego de posesión. Sobre todo ante un equipo como el Leipzig, le dimos la posibilidad de empatar a un buen equipo. Así añadió Pochettino, que tuvo palabras para el próximo choque contra el Manchester City, que será vital para el futuro de la clasificación. No cambia nada, porque vamos a ir a ganar para ser primeros. El objetivo es ir con esta idea, observó el técnico, que por último tuvo palabras para el goleador de la noche, Jorginho Wijnaldum. Cuando llega un jugador que es nuevo, es importante para la confianza de un jugador marcar goles. Así resumió Pochettino el empate contra el Leipzig. Vamos a hablar ahora de Sergio Ramos, que sigue sin debutar y sigue con su recuperación. Si hay algo que no se le puede achacar a Sergio Ramos es su entrega y trabajo en el día a día. El Camero todavía no ha podido debutar con el PSG y la afición y el equipo ya ha comenzado a impacientarse. Además, la propia prensa francesa sacó a la luz la posibilidad de que el conjunto paresino rescindiese su contrato. Algo que no sintió bien ni al entorno del futbolista ni al propio club. Mientras tanto, Sergio Ramos se mantiene al margen y no quiere entrar en debates. El central se sigue machacando en el gimnasio de cara a volver a pisar los terrenos de juego cuanto antes mejor. El 4 publicó recientemente varios vídeos en su cuenta de Instagram en los que se le pudo ver trabajando al máximo junto a los recuperadores del club, ejercicios de fuerza, precisión y velocidad fueron los que más hizo el andaluz. Y es que aquí podéis ver a Sergio Ramos empleándose a fondo en su recuperación en los entrenamientos con el Paris Saint-Germain. Por otro lado, el equipo, como hemos dicho anteriormente, en Champions League empató con el Leipzig. Aquí podemos ver cómo fue el marcador. Se adelantó el Leipzig con Golden Kunko en el minuto 8. Remontó el PSG con dos goles de Jorginho Wijnaldum en los minutos 21 y 39. Y Slobodlai hizo en el minuto 92 de penalti el 2-2 resultado definitivo. Y aquí podemos ver cómo el PSG tras este tropiezo en Alemania se queda segundo en la clasificación con un total de 8 puntos, uno por detrás de un Manchester City que está en cabeza del grupo con 9 puntos y el Brujas ya lejos del Paris Saint-Germain en tercera posición que le permitiría a día de hoy ir a la Europa League y un Leipzig que ya está eliminado de la Champions y que solo puede optar a esta tercera plaza. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Qué os pareció el partido de Champions entre el Leipzig y el PSG? Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor no os la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!